Desde la medianoche del viernes, Hungría cerró sus fronteras con Croacia a fin de evitar el flujo de miles de inmigrantes que llegan al país, luego que la reunión de los líderes de la Unión Europea en Bruselas no se llegara a tomar una decisión común para proteger las fronteras de Grecia y respetarlas en Schengen. Así lo indicó el canciller húngaro, Peter Fijarski. Vamos a cerrar nuestra frontera natural entre Hungría y Croacia a partir de la hora cero del viernes. Los pasos fronterizos funcionarán, pero vamos a introducir un régimen de severo control para inhibir las entradas ilegales de la frontera. Fijarski indicó que se procesarán pedidos de asilo en dos zonas de tránsito que se instalarán en la frontera croata. Recordemos que este tipo de sistemas ya lo aplicó un mes atrás el gobierno de Budapest, que decidió cerrar su frontera sur con Serbia para detener la ola de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Siria. El anuncio de Hungría llega poco después de que se reportara el primer episodio de muerte violenta de un migrante de origen afgano en la frontera de Bulgaria, cuando una patrulla de tres oficiales trataban de contener a unas 50 personas que intentaban cruzar el territorio desde Turquía. Hechos de este tipo han sido condenados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que ha pedido a Bulgaria investigar de forma independiente la muerte del solicitante de asilo afgano. Al respecto a las autoridades búlgaras, ha recesado las acusaciones de violación a los derechos humanos y han aludido a la gran presión migratoria que deben afrontar. En ese contexto, el comisionado de la Unión Europea, Dimitris Abramopoulos, y el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, visitaron la isla de Lesbos, donde se ha instalado el primer centro para la identificación de refugiados, uno de los cinco recintos que creará Grecia. A su regreso a Atenas, Abramopoulos valoró los esfuerzos del Estado comunitario para afrontar la crisis, a pesar de no disponer de muchas personas y equipamientos para agilizar estos procesos. Asimismo, lamentó que grupos criminales dedicados al tráfico de personas exhorten a los inmigrantes a no aceptar la toma de huellas dactilares ni pidan asilo en el país de primera llegada, asegurando que serán derivados a centros de detención e incluso expulsados de Europa. En esa línea, anunció que próximamente la Comisión Europea presentará una iniciativa para poner en marcha un mecanismo de reubicación de refugiados.